¿Qué es Mario Bessaris? Estoy muy emocionada, dijo Paola durante momentos antes de que Paul entrara. Tras 25 años, el conductor se reencontró con uno de los mejores amigos de su padre y mano derecha en el recordado programa de televisión. Fue en la dinámica conocida como el Freese, en el que todos se quedan congelados, cuando Paul entró a la casa de los famosos. ¿Paola entró por la puerta del patio para estar cara a cara con Mario? Ha pasado mucho tiempo, ha sido muy difícil para todos nosotros y quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya salté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija y quiero dejar todo atrás, dijo Paul Stanley al reencontrarse con Mario Bessaris luego de 25 años. A su salida, Paul Stanley entre lágrimas, contó su sentir. Con paz, la verdad es que no tenemos tiempo de darle vuelta a las cosas, al pasado, ve si pasa el tiempo y te come el presente, quieres darle vuelta a las cosas y te persigue todo, y quería eso, darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto, por su familia, por mi familia, dijo. En una entrevista con una importante periodista del medio, Adela Micha, Paul responde a la pregunta si se mantiene en una relación cercana con el amigo de su padre. Ante el cuestionamiento Stanley responde que él no le guarda rencuera a Mario, sin embargo, argumenta que el ex conductor le dejó con un mal sabor de boca ya que lo tenía en otro concepto. Además, Paul afirma que en el velorio de su padre Bessaris se mostró cercano y le comentó lo que necesites, para proseguir a darle un teléfono que el conductor de hoy catalogó como falso y nunca supo más de él. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.